¡Suscríbete al canal! En el Rincón Azul, Omar, de Guilherme, Narvaez. Un aplauso para Hidro Fuerte, porque el aplauso lo que dio siempre al país. Mauro, el Rayo, el Rincón Azul, Omar, una gran narvaez. La última pelea es de la noche en selección de lujo. El árbitro lujo serán 3 rounds de 3 por 1. El árbitro lujo se leone en el suelo y se leone en el suelo. ¿Estás bien? No. Gracias. 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 Muy bien para Tierra de Boxeadores, miramos una noche realmente sensacional, fantástica, todas las imágenes están allí en Tierra de Boxeadores, pero ahora estamos hablando con los organizadores de este gran evento, este evento que realmente tuvo figuras estelares y presenciales en esta noche. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un éxito total, ¿no? Bueno, la verdad que sí, triplicó las expectativas, un estadio colmado, muy buenas peleas y bueno, espectacular este cierre, mirá, ni en mis mejores sueños hubiera imaginado tener a este campeón que tengo de aquel lado. Uno de los sueños del pibe, lo decía yo recién, lo comentaba en el Facebook, para Tierra de Boxeadores. La verdad que muy contento, me siento como en casa, me siento como si fuera de acá en Neuquén, la verdad que con los chicos, con la familia Godoy, con Nico, tengo un gran cariño que nos une en esta pasión del boxeo y hoy podés cerrar una exhibición con un gran campeón de acá en Neuquén, con esta calidad, porque por ahí la gente no se da cuenta, porque nosotros acá estamos trabajando en serio. Que los guantes sean más grandes no tiene nada que ver, estamos trabajando en serio y atrás de todo esto hay todo un respaldo. Así que bueno, contento por agradecer a Nico, a toda la gente que hizo posible acá para que yo pueda estar. La verdad que me sentí muy agradecido y contento de apenas llegué hasta ahora, hasta el final. Así que contentísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ojalá que se vuelva a repetir, que puedan hacer boxeo seguido, que la gente acompañe como acompañó hoy, porque hay grandes valores y los pibes hay que dar la oportunidad. El Rayo, un privilegio. Bueno, la verdad que más que contento, le decía al diario, la primera vez que estoy enfrente de un campeón mundial y para mí, que desde así sueño con subirme al ring, la verdad que lo seguí toda la carrera de Narváez, la vimos en casa con papá, con mis hermanos, y hoy poder hacer sparring con él tiene un valor increíble y decía, ya estoy preparado para enfrentar a cualquier campeón mundial, me subí con el huracán. Impresionante, y aguantó el tirón. Un hacedor de espectáculo, muchísimas gracias. Otro de los organizadores de esta noche. Bueno, creo que junto con Nico hicimos un buen equipo, la experiencia y la juventud creo que se juntaron y bueno, salió esto. Muy bonito la posibilidad de tener dos campeones sobre el ring, como decía Omar, por ahí la gente que no sabe, no entiende, pero no todos tienen el lujo de tener estos tipos que han llegado a la perfección, porque han hecho una carrera excelente de amateur, de profesional, entonces, bueno, pero los que sabemos de boxeo lo disfrutamos y lo vivimos, así que agradecido a toda la gente que vino, muchísimas gracias a todo el público que nos acompañó, gracias a ustedes, a todo el periodismo, bueno, y aquí a seguir trabajando juntos otra vez, ahora, ya lo anticipamos, lo decimos, sí, el próximo espectáculo. Junio, julio, vamos a estar trayendo una campeona del mundo como es. A la Tutti Bob, que ya mandó el saludo, el próximo espectáculo, Tutti Bob acá, y luego vienen nuevos campeones que la gente los ve por televisión, pero hoy los vamos a tener aquí con nosotros. Ese es el objetivo, poder traer campeones que ustedes lo tengan acá y seguir teniendo el estadio lleno así para poder seguir haciendo boxeo. Muy bien, y usted lo vivió a través de Tierra Boxeadores con la primicia, con estos campeones, un ramillete realmente espectacular que muestra que en la Patagonia Argentina, en este lugar, hay campeones en serio.